El Valle en Caracas Vemos como los enfermeros de este centro asistencial Acompañados con un grupo de médicos Están saliendo en este momento de esta clínica popular El Valle Ubicada en el sector del Valle de la ciudad de Caracas Desde acá este grupo de enfermeros se están uniendo a la protesta nacional Que hemos visto que se encuentra a nivel nacional en este momento Estados como Bolívar, Zulia, Táchira, Monagas Inclusive ahora Caracas que allí hasta ayer las cifras de Lugares indicaban que hasta un 90% se había cumplido este paro de enfermeros Y del sector de la salud Y vamos a tratar de hablar con uno de los trabajadores de este centro asistencial Disculpe, ¿su nombre es? Yacy Bifuente Señora, Yacy, estamos viendo que hoy están manifestando Han manifestado desde el día lunes, ¿cierto? Cinco días consecutivos, exactamente Para que nos comente exactamente, son cinco días de protesta ¿Cómo nos puede resumir estos cinco días? Bueno, es que tenemos que, mira, no tenemos sueldo justo No tenemos insumos médicos, no hay material No hay nada, mira, así como dice la pacata No tenemos ambulancia, aquí está el chofer Aquí está la camillera, aquí está la secretaria, aquí está el enfermero Diez meses la doctora Rayos X tampoco, laboratorio, no tenemos nada No tenemos nada Tenemos voluntad de trabajar, lo que no tenemos son los insumos para trabajar Nosotros queremos atender el paciente como es debido Como nosotros los venezolanos siempre queremos dar todo lo que no tenemos muchas veces Pero no tenemos con qué darle Nosotros tenemos también derecho a tener una vida mejor ¿Verdad? Poder descansar, como dijeron una compañera Salir y vivir a un cine, ¿verdad? A descansar un fin y se llamar dignamente Como lo hacen mucha gente Y el suelo no lo alcanza, mira, yo cobrí, cobré Esta quincena, 600 mil bolívares ¿Qué compro yo con 600 mil bolívares? ¿Y 1.550 de tique? 1.550 de tique ¿Qué es lo que compro un cuarto kilo de queso? No alcanza eso Entonces, no es justo Nosotros tenemos ganas de trabajar Queremos nuestra clínica Queremos nuestra comunidad Y queremos prestar un buen servicio Pero también tenemos que estar bien alimentados Bien uniformados Porque encima nos exigen Nos quieren exigir que la clínica Que la clínica tiene que Yo soy camarera La clínica tiene que estar bien limpia Y aquí no nos dan ni siquiera mopas ahora Ni pañitos, nada ¿Ah? ¿Cómo está ahora? Si como un día a día Usted me dedica que el sueldo Por ejemplo, esta quincena ¿Cuánto fue de usted? Mi sueldo fueron 606 bolívares Más los tiques 1.555.000 ¿Qué hizo usted cuando cobró esa quincena? ¿Para qué compro? No, ahí la tengo Porque no sé ni qué comprar Porque en mi casa falta de todo Pero, ¿qué compro? Si todo es indispensable Todo lo necesito Y con este sueldo No cubre No cubre ¿Cómo está? ¿Su nombre es, señora? Disculpe Milagros Lairet Usted es miembro de la comunidad, ¿cierto? Sí, sí ¿Usted está acompañando en este momento la protesta? Sí, claro que sí Lo apoyo en todo Y más porque soy afectada Una sobrina mía murió por falta de insumo Hace un año Porque nunca la atendieron de cáncer A los hospitales iba A ninguna parte la atendía Y entonces en ese interín Bueno, se murió Pues entonces Ellos tienen razón Porque necesitan insumos Para poderlos atender a uno Porque ¿Cómo hacen ellos? Y con ese mísero sueldo ¿Qué hacen? Cuando un cuarto donde voy Está costando 5 millones de bolívares Entonces no me parece Entonces el gobierno tiene que abocarse a todo esto Y yo porque soy afectada ¿Cómo se siente usted como ciudadana Que de repente puede dar algo ahorita Y tiene que ir a un centro de asistencia? No, mal, mal Yo le digo a mi esposo Cuidado que te caes Cuidado no te montes en una escalera Cuidado que te resbala Porque no hay Si fractura un brazo, una pierna ¿Cómo lo atienden ellos? No pueden No pueden Y si usted va a una clínica No hay traumatólogo No hay especialista Porque no lo pueden atender Entonces ¿Cómo hacemos? Ni público ni privado prácticamente Porque todo el mundo se ha ido Porque no pueden trabajar así, señor Entonces ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se siente el venezolano ahorita? Yo hablo por mí Yo me imagino que la mayoría También se siente como yo Mal, triste Que veamos que el gobierno No hace nada con este problema Para mí a ellos no le importa eso Que los venezolanos Estemos pasando todo eso Ayer veíamos al presidente Que estaba reunido con todos los gobernadores Ministros nuevamente Usted cuando ve esas acciones Y esas cadenas en televisión ¿Qué piensa? ¿Cree que realmente se va a solucionar? Yo creo que no Yo creo que ellos no han tomado cartas En el asunto Porque esto no viene de ahorita Ya eso tiene mucho tiempo atrás Y ellos La verdad No nada más el centro del valle Todos los médicos A nivel nacional Han aguantado mucho Esperando, esperando Oye, pero uno tiene un límite Uno tiene un límite ¿Qué le dice usted como ciudadano A todos los empleados De la salud Que están en la calle? Ya era hablando de 90% Que los empleados Estaban cumpliendo este paro ¿Qué le dice a todos los empleados Hoy si tuviese la oportunidad De que les escucharan A usted una paciente Que tiene los mismos problemas Que tienen ellos Y también de toda la ciudadanía No, que tienen que seguir con el paro A ver si el gobierno Se aboca al problema de ellos No nada más salariar A los insumos Porque es la única manera Que ellos pueden trabajar Porque sin insumos ¿Cómo ellos trabajan? No pueden trabajar Y reivindicarle su salario Porque, dígame usted ¿Quién vive con eso? Yo soy profesional Y yo no vivo con eso Y entonces ¿Su nombre es tan amable? Milagro en el aire ¿Cómo no, señora Milagro? Muchas gracias Seguimos acá Hablando con algunos ¿A qué tema? Usted es la doctora, ¿cierto? Sí, doctora Laila Lamé Muchas gracias Por la oportunidad De hablar en este momento Doctora Pero para que nos comente un poco El sentimiento también Que de los empleados ¿Qué nos puede compartir A las cámaras de BP? Fíjate Esta fue una institución Que se creó ya hace muchos años Y cuando comenzamos De verdad que teníamos de todo Ahorita no tenemos ambulancia No tenemos reactivos en laboratorio El servicio de rayos X Está parado Por falta de acero aire acondicionado El área quirúrgica Que venía funcionando Hasta hace como un año Está parada por falta De una válvula de oxígeno Que sustrajeron Pues De esta institución No hay medicamentos Con que atender a los pacientes O sea Tú los ves en una consulta Y le dices Mire, consigas esto No, mire, doctora No lo consigo No tengo el dinero Antes Lo suministraba El seguro social O salud O sea No hallamos Cómo resolver De verdad A los pacientes Y se nos están muriendo Para que la gente Puede entender la importancia De este centro asistencial Porque probablemente La gente conoce Los centros asistenciales Más emblemáticos Los de la UCD O los que están en ciertos lugares Pero estamos en una zona popular De Caracas Una zona asistencial Donde bueno Un sector popular Se llama Clínica Popular El Valle O sea Es decir Que me imagino Que ustedes atienden A un gran número De personas en este sector De la zona del Valle Coche Hasta de la zona del Estado Miranda Valles del Tuy Llegan aquí Porque no tienen asistencia allá Entonces Este es un centro Que de verdad Necesita atención Necesita que los equipen Con medicamentos Los insumos Lo que requiramos Para poder resolver Y volver a abrir El área quirúrgica Bien sea Con la parte quirúrgica De lo que es cirugía Y la parte de maternidad quirúrgica Que es Matinidad Segura Que se creó Hace como Siete o ocho años Se creó hace siete o ocho años Y Ahorita De hace un año Está cerrada Por falta de una válvula ¿Y la quirúrgica? Por el mismo problema ¿El mismo tiempo? Sí, el mismo tiempo Ya va para un año Si tuviesen que O sea Trabajar ahorita ¿Qué unidades únicamente Estuviesen trabajando? Mira Consulta Y la emergencia relativa Porque no tenemos Ni ambulancia La falta de oxígeno Te impide atender La falta de medicamentos Te impide resolver Exacto Laboratorio Quirrayosequi O sea Farmacia Todo, todo De verdad Está fallando Lo que estamos aquí Es el personal Y hay mucha fuga De talento Mucha, mucha fuga La nómina ha bajado Increíblemente ¿En este centro asistencial Podemos hablar En su área Para no hablar Quizás en general En su área En su área de trabajo En mi área En mi área de trabajo De consulta Trato de resolver Lo más que puedo A veces deja La evolución natural De la enfermedad Que si con los remedios Caseros Porque no estamos Consiguiendo medicamentos Para los pacientes Los pacientes No los consiguen ¿Se han ido Algunas personas En su área? Sí, mucho Muchos Se han ido Se han ido Médicos Oste Se ha ido El personal De enfermería Se ha ido El personal De laboratorio Bastante La fuga De talento El mensaje Que ahorita Ayer Vemos al gobierno Nacional Reunido Con los gobernadores Algunos ministros También Indicando Que puede haber Soluciones Ustedes Hasta el día De hoy Han escuchado Algo Del ministro De salud Mira No Lo que hay Es puros rumores Pero a ciencia cierta No han dicho Nada Ni en cuanto A la contratación Colectiva Que se hizo Una homologación Ni que la vayan A pagar Ni en cuanto A reactivar Las áreas De esta institución La respuesta También Hacia ustedes O sea Hacia estas protestas ¿Qué les ha indicado? La directiva Por lo menos Mira Aquí por lo menos No hay que tengamos Paciencia Es lo único Que nos han dicho Paciencia Que esto se va a resolver Pero no nos han dado fecha No han dado fecha Ni nada Nada Todavía La protesta Que la levanten Que la Mira Este No nos han dicho nada Estamos de paro Estamos en nuestras áreas Cumpliendo nuestro horario Eso sí Están todos acá Sí Estamos cumpliendo horario Seguimos Aquí consultando Esta protesta Que se da Y que se une A todas las manifestaciones De enfermeros Que se están dando A nivel nacional Estamos exactamente En la clínica popular El Valle Vamos a tratar De seguir consultando A otros empleados De acá De este centro asistencial Disculpe su nombre Denise Martínez Para que nos comiences También tu caso Y puedas compartir con nosotros Exactamente tu experiencia Dentro de este centro asistencial ¿Qué has dejado de hacer? O exactamente Cómo está afectada La unidad de trabajo Yo trabajo en el servicio De odontología No tenemos material No tenemos material Ni siquiera tenemos jabón Para lavar los instrumentos Ni siquiera eso ¿El servicio de odontología Aquí por ejemplo Es decir ¿No están atendiendo A pacientes? Ahorita no Ahorita no No tenemos insumos Claro Cuando hay Se hacen extracciones Y se hacen limpiezas Y las remisiones Eso es lo que estamos haciendo Solamente No se están reparando No tenemos turbinas De hace mucho tiempo ¿Qué le dicen los pacientes? Pues entendemos Que los servicios de odontología En clínicas privadas Son bastante elevados Y estas unidades de servicio Dentro de todo Pueden calmar Algún tipo De afectación Que pueda tener Bueno mira Te voy a ser sincera Hay unos pacientes Que se van tranquilos Otros se quejan Se molestan Pero no lo O sea Resolvemos Con lo que tenemos Con lo que tenemos Trabajamos con las uñas Y aquí estamos Pues en pie de lucha ¿El sueldo de ustedes Cómo está acá En la parte de la odontología? Igual Igualito que las enfermeras No alcanza Para nada Por eso es que nos unimos Al paro Muchísimas gracias El grupo de odontólogos También uniéndose A esta protesta Que está convocando Este paro ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Para que nos hablen ahora Por el grupo de enfermeras Habíamos escuchado ya Camilleros También el grupo de choferes Que también está indicando Que están sin unidades Las enfermeras Que bueno Han levantado Toda esta protesta A nivel nacional ¿Qué nos puedes comentar El caso De esta crítica popular En el valle? Bueno mira Voy a hablar por mis colegas No se trata de política Señores Se trata de sueldo justo Basta de que una quincena Nosotros cobremos 500 mil bolívares No nos alcanza Así como el paciente Nos exige Nosotros también Necesitamos Uniformes Llevar comida a la casa No es justo Que nosotras como enfermeras Profesionales de la salud Señores Estemos como estemos Ok Se agradece ese sueldo Que nos aumentó el presidente Pero no alcanza Presidente Por favor No alcanza No alcanza para nada Necesitamos Que se enfoque a la salud Lo invito al centro De la clínica popular Del valle Que venga Que venga para acá Que se enfoque Que vea Que nosotros No estamos mintiendo Eso no nos alcanza Señor presidente Por favor Se lo suplicamos Tenemos hijos Y necesitamos Llevar comida a la casa Eso es todo Van a continuar O sea Estas acciones Van a continuar Todos estos días Vamos a continuar Hasta que nos escuchen Señores Hasta que nos escuchen No se está Y nos den una respuesta justa En ningún momento No estamos negando Atender al paciente Aquí estamos En pie de lucha Si el paciente necesita Aquí vamos a estar Pero vamos a seguir De paro Por nuestro colega Y por todas las enfermeras Los pacientes Que han llegado Y que han observado También la protesta Que les comentan Que les indican Bueno Hasta ahora Los pacientes No nos han dicho nada Ahí este Nos apoyan Gracias a Dios Nos están apoyando Pero bueno Nos seguimos en pie De lucha Por nuestros profesionales De la salud Usted está indicando Hace un momento Me comentabas Que todavía no habían Escuchado ningún tipo De respuesta Pero vemos que los gobernantes Por ejemplo ayer Veíamos que había Un consejo de ministros También hablaban Del nuevo ministro Este tipo de acciones Ustedes creen Que puedan solventarlo Puedan solventar El problema Que se está dando En este momento Bueno Esperemos que de verdad Se enfoque Y lo pueda Pueda solventar Esta situación Que estamos llevando En el país De verdad que sí Espero que sí También estamos viendo Que en otras clínicas También se están uniendo También el mensaje Que da a los compañeros Estamos observando Que las enfermeras También del estado Bolívar El día de hoy Decía que se unían También en otros estados Se están uniendo El clamor El clamor es nacional El clamor es nacional Todos los profesionales A nivel nacional Todos los profesionales Estamos en necesidad No solo Ministerio Seguro social Todos los ministerios De salud Estamos pidiendo Un justo Un salario justo Para todos De verdad que sí Somos profesionales Así como los policiales Le dieron ese aumento Nosotros también Somos profesionales Y bueno A mí que así sea Seguimos aquí entonces Observando Desde la clínica Popular El valle Que con las consignas Los trabajadores Han salido Hasta este momento A las afueras De la clínica Popular El valle Vamos a tratar De hablar Con también La médico Obstetra De este centro De salud Para que también Nos hable Sobre la situación Que está viviendo También la parte Médica Entendemos también Que estabas indicándonos Hace un momento Que únicamente La parte de consultas Ilimitadas Nos está hablando Que se están entendiendo Sí, ciertamente No solamente estamos La protesta No es por la parte Del salario Ok Sino es sumamente Importante Este Que desde hace ya Aproximadamente Diez meses Nosotros no estamos Resolviendo Ningún tipo De paciente No estamos resolviendo A la comunidad Que de verdad Necesita A las madres Ok A las mujeres embarazadas Que recorren Múltiples Hospitales Porque sencillamente No las pueden resolver El quirófano Desde hace ocho meses Está cerrado Por falta de oxígeno Ok Desde todo el mundo Sabe sin oxígeno No se puede resolver Ningún tipo de emergencia La atención del paciente No se ha negado En ningún momento Pero es poco Lo que podemos resolver Porque el quirófano Está cerrado En cuanto a la parte Quirúrgica Y en cuanto A la área de consulta Pues definitivamente La consulta También es un poco Limitada Porque no tenemos Que ofrecerle Al paciente Escuchas a las enfermeras Compañeras de trabajo También Me imagino que Acá todo el día También trabajar con ellas Escuchas mucho Su malestar Y sus inconvenientes También Para hablar sobre Sobre el sector Y también la protesta De ellas Que también es salarial ¿Qué puedes comentar? Es que por eso Es que todos Los estamos apoyando Porque nosotros Todos somos un equipo Enfermería Médico Enfermera Camillero Camarera El señor El del chofer El vionalista Todos somos un equipo médico Y todos Todos somos afectados Por estos sueldos Están bajos Seguimos observando Acá Que nos estaba mostrando Hace un momento Como algunas de Las enfermeras Nos mostraban Su calzado Mira Ella estaba tratando De Comprarme unos zapatos Porque no me alcanza Y esto no es dar lástima Señores Que el salario justo No da Y otro de los empleados También tratan de mostrar En este momento Parte del calzado Que también ha sido Parte de las protestas Porque únicamente No es alimento ¿Cierto? No, no solo es alimento O sea También vestuario Medicina No nos alcanza Este salario Para comprar Las necesidades Que tenemos Pues de verdad Una enfermera No puede costear Con los 800 mil Boliares Que nos están dando O sea No es justo Seguimos observando Acá Ellos muestran También en Protesta Cómo se encuentran Sus calzados Hasta este momento Ahora también Tenemos acá Uno de los pacientes Que está mostrando Uno de los medicamentos Que no está consiguiendo Hasta este momento ¿No venden? No lo consigue Señores Está tratando De buscar El medicamento Nos está indicando Y dice Que como llegan Con los récipes Se van de la misma manera Porque no consiguen Medicamentos Nosotros está mostrando En este momento También lo que era Su calzado Indicaba también Es muy complicado Ahorita Pero bueno El señor dice Que no puede Estaba afectado Pero también nos mostraba Hasta este momento Cómo eran las condiciones También de su calzado Hasta este momento Seguimos acá Como indicamos Desde la clínica Popular El Valle Desde donde Continúa Todo el grupo De médicos Y enfermeras Desde este lugar Sumándose A lo que es La protesta De enfermeros Que se ha dado A nivel nacional Como indicamos Es parte de la información Que podemos compartir Hasta este momento A través de las pantallas De BP y TV Cuando se unen Los manifestantes De El Valle A esta protesta Nacional Que les reportó Héctor Luis Caldera Esta transmisión Es una presentación De Salvador Peluquería Visítanos en Maracaibo Ciudad Ojeda A Carigua Santa Bárbara Del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao Y próximamente En Italia Only for Men Centros en Ignacio Nivel Blandín Caracas K-Export Envíos de carga Aérea Y Marítima Deja todo En nuestras manos Estamos ubicados En la 8200 Noroeste 30 Terras Doral Miami Deja todo Deja todo En la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.